Gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy bien, muy buenas noches. Son las 19 horas con dos minutos de este martes 26 de mayo de 2020. Estamos en el Paraseo Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de coronavirus, el nuevo coronavirus, la epidemia de COVID causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a tener varios temas, vamos a tener el informe técnico, vamos a tener el martes de movilidad y el doctor Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, hablará de la movilidad en el espacio público y también tenemos el gusto, como siempre, de que nos acompañe nuestro querido amigo y compañero el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para hablar de un tema que nos parece extraordinariamente importante también y es las trabajadoras del hogar, las personas trabajadoras del hogar. Y nos acompaña Marcelina Bautista también, quien es la coordinadora del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar. Ya nos explicarán ella y el maestro Zoe sobre cómo el IMSS ha hecho una transformación muy importante sobre los derechos o el cumplimiento de derechos de la salud y la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Bienvenidos Zoe y Marcelina, muy bienvenidos. Le pido entonces al doctor José Luis Salomía, director de Epidemiología, que nos presente el informe técnico. Con su permiso, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a hacer el informe ejecutivo para poder dar tiempo a todas las participaciones. Estamos en la conferencia despertina número 88 y en el día número 65 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Veamos la actualización del panorama internacional, que es la siguiente diapositiva. Continúa en la misma proporción la pandemia activa, 24 por ciento de todos los casos confirmados hasta el momento representan esta actividad. Vemos cómo el porcentaje de las Américas se ha incrementado. Estaba siempre alrededor del 50, ahorita ya está en un 54. Y esto también es a expensas de que en la región europea continúa la disminución de la cantidad de casos activos. Veamos la siguiente diapositiva. La actualización de los números del día de hoy son 74 mil 560 las personas que han sido confirmadas a COVID-19, de un total de 235 mil 129 personas que fueron clasificadas como casos sospechosos y, por lo tanto, se les tomó una muestra. Así también, 128 mil 691 han salido ya negativas. Y para efectos de la epidemia activa en México sigue alrededor de una quinta parte, siendo esta la epidemia activa, con 14 mil 718. Hasta el momento también han fallecido lamentablemente 8 mil 134 personas por COVID-19. La siguiente diapositiva vemos la distribución de la carga acumulada. Realmente no ha habido muchos cambios en relación a la última semana, aunque sí en el día de hoy se suma prácticamente un quinto estado al mayor rango, que es tres mil o más casos confirmados, que si vemos en la siguiente diapositiva, precisamente los encontramos integrados. Ayer era hasta el estado de Tabasco, ahora también es el estado de Veracruz el que rebasa ya esta cantidad de tres mil, recordando que estos son casos acumulados desde que inició la epidemia. En la siguiente diapositiva veremos solamente la epidemia activa, los 14 mil 718 casos. Y aquí también mantenemos prácticamente una distribución en función del rango y el color, similar a lo que hemos estado viendo en los últimos días. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se da esta distribución en orden descendente y en donde prácticamente el 80 por ciento de los estados todavía están por debajo de los 500 casos en lo que se refiere a las personas que han iniciado con los síntomas en los días más recientes. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí la distribución por tasa de incidencia acumulada, 11.5 la incidencia a nivel nacional, pero esta puede llegar a ser mayor de 20 por 100 mil habitantes en función de, pueden ustedes notar, los colores más oscuros es donde se ha estado llevando a cabo esta concentración de la incidencia, este incremento que a su vez también es donde más actividad de transmisión y donde entonces más afectación poblacional estamos teniendo en función de la comparación. En la siguiente diapositiva veremos esta misma distribución en orden descendente. Ciudad de México, Tabasco, Yujatán y Baja California son las que concentran la mayor tasa de incidencia en los últimos 14 días. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la distribución de personas que han perdido la vida a causa de COVID-19 por la fecha de ocurrencia, estas ocho mil 134 defunciones. Podemos ver que hay 716 defunciones que tienen una muestra pendiente de resultado y que también se distribuyen de esta manera. En la siguiente diapositiva veremos esta misma carga de defunciones, pero ahora distribuida por entidad federativa de ocurrencia. Y en el color naranja ámbar la expectativa de que estas defunciones todavía puedan incrementarse en función de cómo se vayan dando los resultados del laboratorio y por lo tanto confirmándose a la enfermedad. En la siguiente diapositiva, nuestra curva epidémica actualizada, vemos la tendencia, continúa completamente ascendente. La mayoría de los casos que aún son sospechosos por falta de un resultado de su prueba de laboratorio están prácticamente en los últimos días, en función de cómo se van acumulando en la medida de cómo van demandando atención médica y cómo van ingresando a los protocolos de estudio. En la siguiente diapositiva, la carga acumulada, los 74 mil 560, fue un incremento de 4.9 por ciento al día de ayer, pero que representó 3 mil 455 y podemos ver cómo se incrementó la barra de color naranja en la parte inferior en relación a los dos días previos que representaban, ya decíamos un poco más la actividad del fin de semana y que ahora empezamos a ver ya una actividad más apegada a lo que está sucediendo en las entidades federativas. Veamos ahora la ocupación y disponibilidad hospitalaria, 96 por ciento la notificación de los 730 de 759 hospitales que realizaron su notificación en la red IRAJ, 9 mil 399 fueron las camas IRAJ general que reportaron como ocupadas, por lo tanto es una ocupación del 38 por ciento, la cual si recordamos números previos se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos cinco días. En la siguiente diapositiva podemos ver la distribución ahora sí de esta disponibilidad. Guerrero encabeza la ocupación, en este caso con la menor disponibilidad, se está trabajando ya de manera conjunta con el Estado para poder tener siempre camas disponibles. Ciudad de México, Estado de México, Baja California, en su momento eran estados que ya venían teniendo esta actividad, aunque se ha podido nivelar en función de que aún queda una buena proporción de disponibilidad. Si vemos ahora en la siguiente diapositiva las camas especialmente orientadas a la atención de pacientes críticos, 34 por ciento es la ocupación media a nivel nacional, pero también México, Baja California, Guerrero, Ciudad de México, Mimo Chiapas en su momento están teniendo la mayor ocupación, aunque todavía cuentan con disponibilidad de camas en función de los porcentajes que están en la parte superior. Estamos agregando una diapositiva más el día de hoy, que es la siguiente, para ver un poco cómo ha sido precisamente la evolución de los hospitales que en su momento han notificado a la red IRAJ. Vemos cómo empezamos allá por el 24 de abril con alrededor de 650 hospitales notificantes y, por ejemplo, para el corte de ayer ya se llegó a 759. Esto también tiene que ver con el incremento en la designación de este tipo de unidades que hacen las entidades federativas, en donde van definiendo cuáles son sus hospitales COVID y los van además dotando de equipamiento, de personal y de insumos para que puedan estar siempre atendiendo a los casos. Entonces, aquí vemos cómo esto también a efectos de la reconversión y la expansión es parte de la preparación y de la respuesta que a nivel hospitalario se ha tenido en México desde que se inició y que ha ido incrementándose en función precisamente de las necesidades de demanda de atención hospitalaria. Sería la actualización para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lomía. Le pido enseguida al doctor Ricardo Cortés y nos comparte el informe de movilidad. Con mucho gusto, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todos en casa. Vamos a analizar como cada martes la movilidad en los estados con el mismo fin de ver cuáles de los estados han llegado a esta meta mínima de disminución del 65 por ciento de la movilidad en los espacios públicos con tres diferentes fuentes de información, el sistema de Google, Twitter y de Facebook. La línea azul que ven, la barra azul es el 23 de marzo, marca el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Como podremos ver en estas primeras cuatro gráficas, Baja California Sur se ha mantenido por debajo de la meta del 65 por ciento, Aguascalientes, a pesar de que Google muestra que se ha mantenido en esa meta, parece ser que los usuarios de Twitter han incrementado su actividad en el estado de Aguascalientes. Invitamos a la población a seguir manteniéndose en casa, dado que esas son las solicitudes que se han hecho de parte de la Autoridad Sanitaria Federal y Estatal. Baja California también un poco por encima del 65 por ciento, pero manteniéndose. Y como pueden observar en esta última gráfica, Campeche, los usuarios de Twitter ya por debajo del 65 por ciento y el resto de usuarios manteniendo cercano al 65 por ciento. Los siguientes cuatro estados, Coahuila, Colima, Chiapas y Chihuahua, con movimientos que están cercanos al 65 por ciento, pero todavía con un esfuerzo más que puede hacer la población para reducir un poco más la movilidad. Sobre todo llama un poco la atención los usuarios de Facebook en el estado de Colima, que inclusive en algunas fechas han sobrepasado la barra del cero. O sea, eso quiere decir que están saliendo de forma excesiva de sus casas. La siguiente, por favor. Ciudad de México con la misma tendencia, muy pegado al 65 por ciento. Durango todavía por encima y con un crecimiento en últimos días. Guanajuato descendiendo un poco los usuarios de Twitter, la movilidad. Sin embargo, los usuarios del sistema operativo Android de Google están por encima, casi llegando al 50 por ciento. Y en Guerrero básicamente todos los sistemas muestran que están llegando al 65 por ciento. La siguiente, por favor. Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Hidalgo, los usuarios del sistema Android de Google, muy cercanos al 65 por ciento. Vemos cómo en últimas semanas los usuarios de Twitter han disminuido en el estado de Hidalgo la movilidad, igual que los usuarios de Facebook, aunque muestran movimientos un poco erráticos. Jalisco, Jalisco siempre pegado al 65 por ciento, con algunos movimientos a la alza en los usuarios de Facebook. El Estado de México muy estable, pero todavía por encima de este 65 por ciento de meta. Y Michoacán, que en últimos días ha mostrado una disminución en la movilidad, pero habían estado con bastante movilidad en este estado, de acuerdo a los últimos datos, sobre todo de Facebook y Twitter. La siguiente, por favor. Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca. También, en realidad, Nayarit, por ejemplo, es de los que mejor han sobrepasado la meta del 65 por ciento, sobre todo los usuarios de Twitter, no así los usuarios de Google y de Facebook. Nuevo León, con un comportamiento bastante homogéneo y queriendo llegar a esta meta del 65 por ciento, todavía falta un poquito. Oaxaca, lo mismo, que también muestra en últimos días un descenso en la movilidad. Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí. Aquí lo que podemos observar es cómo Quintana Roo sigue manteniéndose por abajo, inclusive del 85 por ciento. No así Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que aunque tienen datos bastante homogéneos y queriendo llegar al 65 por ciento, todavía la población puede hacer un mayor esfuerzo. En San Luis Potosí se nota un pequeño repunte entre los usuarios de Twitter en los últimos días, incrementando la movilidad. Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, con Sinaloa un incremento en la movilidad de los usuarios de Facebook. La verdad es que se ha mantenido muy pegado al 65 por ciento, pero en últimos días con mucho movimiento los usuarios de Facebook. En Sonora los usuarios de Twitter y Google se han querido mantener dentro del 65 por ciento, pero los de Facebook parece ser que no. El estado de Tabasco, también pegado al 65 por ciento. Y Tamaulipas, alrededor del 50 por ciento, todavía pudieran estar haciendo un esfuerzo mayor para llegar al 65 por ciento de descenso. La siguiente, por favor. Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En Tlaxcala vemos también los usuarios de Twitter llegando a la meta del 65 por ciento, no así los de Google y Facebook. En Veracruz también, por encima de la meta, creo que se puede hacer algo más para llegar a este 65 por ciento. En Yucatán han hecho un esfuerzo bastante importante también, al igual que en otros estados, están por debajo de la meta del 65 por ciento. Por ejemplo, Zacatecas, que pueden ver ahí los usuarios de Twitter cómo hicieron un descenso bastante importante después de que el gobierno del estado de Zacatecas hiciera un llamado para atender a las indicaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Este gráfico lo que estamos viendo es la comparativa de las últimas dos semanas, la movilidad de las últimas dos semanas comparado con la última semana, qué estados incrementaron su movilidad, qué estados disminuyeron todavía más su movilidad. Por ejemplo, Querétaro, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Nayarit e Hidalgo disminuyeron todavía un punto porcentual más su movilidad. Y en rojito están todos estos estados cuya movilidad se incrementó en un más de tres por ciento de una semana a la otra. La siguiente, por favor. Y no, la anterior. Entonces, con esa basta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. Vamos a entonces entrar en la parte temática especial. Quisiera presentar a Marcelina Bautista Bautista, quien hoy nos acompaña junto con el maestro Robledo, y dejarles enseguida la voz a ellos para que comenten. Marcelina Bautista es originaria de Tierra Colorada, Apasco, Nochistlán, Oaxaca, y al terminar la primaria ella se vio obligada a dejar a su familia y el sueño de seguir sus estudios para venir a la Ciudad de México a trabajar como trabajadora del hogar cuando tenía 14 años. Tiene una experiencia de trabajo de 22 años como trabajadora del hogar y, como asegura ella misma, caminamos para que nuestros derechos sean los mismos que tienen las demás trabajadoras. Sin esperar un momento para comenzar a mejorar el mundo, como ella misma lo declara, ella ha realizado distintas campañas para dar visibilidad a 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México y mostrar los problemas que enfrentan. Por lo tanto, y en consecuencia, Marcelina es fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que se denomina por sus siglas CACEH, en el año 2000. Desde allí ha promovido los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar y llevó a cabo el proceso de sindicalización del sector laboral. Y así surgió el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que se formó el 30 de agosto de 2015. Como el primer Sindicato Nacional de Personas Trabajadoras del Hogar en México, Marcelina Bautista fue secretaria general, colegiada durante tres años del primer periodo del sindicato y actualmente es la directora de CACEH y trabaja para el fortalecimiento del sindicato. Ocupó diversos cargos en la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y llegó a ser secretaria general, máximo cargo que se puede ostentar dentro de esta organización en el periodo 2006-2012. Finalmente, ella fue coordinadora regional de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar 2009-2013, después coordinadora regional para América Latina y de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar de 2013 a 2016. Tiene una extensa participación en distintos foros donde se han expresado estas posturas y la necesidad de garantizar, reconocer, promover los derechos de las y los trabajadores del hogar en una forma organizada en congruencia con los compromisos que las distintas estados miembros de la Organización Internacional de Trabajo han firmado, entre los que está desde luego México, en particular el convenio 189 y la recomendación 201 sobre el trabajo decente para trabajadoras domésticas de la Organización Internacional del Trabajo, que se firmó el 16 de junio de 2011 en Ginebra, Suiza. Es un orgullo recibir a Marcelina, muchas gracias con esta trayectoria de construcción de la igualdad social, los derechos y la lucha social. Marcelina, muchas gracias por acompañarnos junto con el maestro Zoe. Les dejo la palabra para que nos expresen lo que es importante saber hoy al respecto. Muchas gracias, doctor, por permitirnos este espacio tan importante. Y pues el tema que traemos hoy es la situación de las trabajadoras del hogar, que ha sido uno de los primeros sectores que han sufrido pues esta pandemia. Y vamos a presentar más adelante que el doctor va a hablar sobre un video que vamos a presentar. Pero hoy precisamente el movimiento en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar lanza hoy la campaña Cuida a quien te cuida, que cuenta con el apoyo de Alfonso Cuarón y participan organizaciones civiles, artistas y trabajadores de la cultura. Ahora, agradecemos también el acompañamiento del gobierno de México que nos brinda este espacio para comunicar esta campaña que hoy iniciamos. En México 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, 96 por ciento no cuenta con seguridad social, 98 por ciento no cuenta con contrato y muy pocas tienen otros tipos de derechos, por lo cual sus ingresos hoy en esta crisis han sido afectadas enormemente. Nosotras hemos trabajado de marzo para acá, donde hemos recibido cerca de 300 compañeras, de las cuales les han reducido el salario, las han despedido injustamente y las han mandado a sus hogares en una cuarentena sin derechos, especialmente el salario. Por ello es que CASE lanza esta campaña de concientización a los empleadores para que sigan, para que no despidan, paguen a las trabajadoras y reconocer esa labor que han hecho las trabajadoras del hogar en sus familias, en sus casas y acompañarlos cuando los han necesitado. Hoy hay muchas trabajadoras del hogar que cuidan enfermos, adultos mayores, niños, de los cuales corren riesgo todo el tiempo, porque su trabajo demanda una cercanía física con las personas que cuidan. Y por ello también es muy importante pedir que los empleadores sí proporcionen todo el cuidado que ellas necesitan para seguir trabajando. Cuida a quien te cuida, busca sensibilizar a las personas empleadoras para que protejan los derechos de las trabajadoras en un contexto de crisis como el que estamos ahora. Los invito a ingresar a www.covid.case.org.mx, donde con el apoyo de Alfonso Cuarón y Participan, hemos creado un video que busca sensibilizar, pero un video que muestra lo que se puede hacer, lo que los empleadores pueden hacer. Y esto no es una cuestión de caridad, no es un favor, es un derecho que las trabajadoras del hogar merecen en este momento y pedimos esa solidaridad a los empleadores para que les sigan pagando a ellas y tengan el derecho a una cuarentena con un salario íntegro. Los invito también a ver este video y ayudarnos a difundirlo para sensibilizar a toda la sociedad mexicana que también no solamente las trabajadoras del hogar están perdiendo derechos hoy, sino muchos otros grupos que han sido muy importantes en nuestra sociedad, que son los que han trabajado para sacar adelante con su trabajo, ya sea vendiendo, ya sea haciendo zapatos o X trabajadores de los cuales están ahora necesitando de los apoyos. Y entonces, con este video, con el hashtag Cuida a quien te cuida, pido a todos los empleadores que hagan lo correcto y empiecen a respetar los derechos de los trabajadores, trabajadoras del hogar que hoy ya están en la ley, ya todos los derechos de las trabajadoras están en el capítulo 13, por lo tanto, no hay excusa para no respetar un día de descanso, unas vacaciones. Entonces, las trabajadoras que están de planta, pido desde aquí que también ellas tengan el derecho a descansar durante el tiempo que están trabajando en el día y los fines de semana. Hay trabajadoras que ya llevan dos, tres meses encerradas, como ellas dicen, y por supuesto que están viviendo una crisis de estrés, entonces también hay que dar atención a las compañeras. Paso la palabra al señor José. Gracias. Muchas gracias, Marcelina. Si me permiten, para una presentación con algunos datos adicionales. Todos los días a esta hora el doctor Hugo López-Gatell y todo su equipo han insistido en una pieza, quizá la columna vertebral de la estrategia de distanciamiento social, quédate en casa. Pero ¿qué pasa con las personas que su trabajo depende de poder entrar en las casas de alguien más? ¿Qué pasa con las personas que viven en la casa de alguien más? Y como lo acaba de narrar Marcelina, en algunos casos les han pedido retirarse. Pues sus ingresos se ven comprometidos de una manera muy dramática, de una manera que no es digno de una sociedad como la mexicana. Y hay casos en donde hemos visto ejemplos y gestos de responsabilidad, porque es cierto, no se trata de un tema de caridad, sino de responsabilidad y de solidaridad también, pero en otros casos no. En ese sentido, lo ha dicho ya Marcelina, el universo que identifica el Inegi es de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, la gran mayoría de ellas sin contrato, con jornadas muy largas, sin pensión o posibilidades de ahorro. Y aquí también desde hace un mes, todos los días a las seis de la tarde, hemos destacado cómo para el grupo que forma parte del proyecto piloto, se puede empezar a la siguiente, hay una medida que puede servir, que es el crédito de 25 mil pesos. Pero esto no es suficiente, porque puede llegar en el mejor de los casos al uno por ciento de las trabajadoras del hogar que viven en nuestro país y que trabajan en México. Y justo hoy, que es martes de movilidad, aquí en esta conferencia, este es un diagrama de cuál es el lugar de nacimiento de las trabajadoras del hogar y cuál es el lugar donde trabajan. Si lo podemos ver aquí, el 19.6 por ciento de las trabajadoras nacieron en la región sur del país. Y en esta línea gruesa de color rojo se indica cuál es el flujo de movilidad al interior de nuestro país, es decir, la mayoría trabaja en el centro. El 7.7 trabaja en la región sur, nada más el 24.6 en la región norte y el 53.7 trabaja en el centro del país. Es decir, se trata de una migración interna. Y en ese sentido también sabemos que gran parte del salario de las trabajadoras del hogar lo ocupan para mandar dinero a sus hogares, a sus lugares de nacimiento, a las casas que dejaron de hace muchos años atrás, una suerte de remesa. Por eso es que estos círculos de solidaridad no es solamente pagar lo que le corresponde a alguien que lleva a cabo un trabajo, sino que también se despliega, se desdobla en otras acciones solidarias. En la siguiente podemos ver, como les decía, que hay un proyecto piloto desde hace un año. Este proyecto llegó tarde porque tuvo que pasar una sentencia de la Corte, reformas legales, para que después, en abril del año pasado, junto con la Secretaría del Trabajo, se echara a andar este proyecto piloto, que afortunadamente a 22 mil 300 trabajadoras y trabajadores del hogar, hoy en la siguiente los ampara el régimen ordinario del Seguro Social. Esto es el Seguro de Enfermedades y Maternidad. Una trabajadora del hogar que está registrada por sus empleadores hoy tiene el Seguro de Enfermedades y Maternidad y en caso, por ejemplo, de haberse visto contagiada por COVID, entonces tendría atención médica, acceder al crédito a la palabra que se ha lanzado en estos momentos de 25 mil pesos, el Seguro de 60 años por edad avanzada y vejez, es decir, la pensión, o las guarderías, que es otro de los seguros de nuestra institución. Sin embargo, la mayoría no cuenta con esto. Por eso, desde diciembre del año pasado, cuando se cumplió un año de la sentencia histórica de la Corte, el 5 de diciembre del año pasado, también junto con CASE, con Marcelina, con el Centro de Apoyo y Capacitación a Empleadas del Hogar, junto con Participant Media, hicimos un esfuerzo, también agradecer a la Comunicación Social de la Presidencia, porque estuvo también involucrada, en hacer un spot diferente que nos donaron por parte de Participant, que es la parte de Responsabilidad Social de la película Roma, para este spot que seguramente muchos han visto, que tiene esta frase extraordinaria de fregamos y fregamos hasta que lo logramos. Esto ocurrió en diciembre y estuvo al aire durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, el programa piloto sigue teniendo un ritmo muy lento, porque pareciera que seguimos en entender que no es un tema de caridad, insisto, es un tema de responsabilidad y de salud también, porque, como lo ha dicho Marcelina, muchas trabajadoras del hogar terminan llevando a cabo labores de cuidadoras de adultos mayores, de niños, en muchos casos tienen en estas jornadas laborales tan largas otras funciones distintas a las del aseo o la cocina, como podríamos pensar. En ese sentido, son muchos los elementos que se han ido conjugando para pensar que la nueva normalidad pasa por hacernos cargo de nuestras responsabilidades y que todos y cada uno de las personas que utilizan el servicio del trabajo del hogar, ya sea de planta o de entrada por salida, tienen que registrar a las trabajadoras para darles seguridad social, para darles los derechos que les corresponden. Pero esto, en estas etapas de incertidumbre también hay otras salidas, hay otros mecanismos que pueden funcionar justamente para que el tema del salario no se vea comprometido. Y en ese sentido estamos muy agradecidos con CASE, con Marcelina, con Participant, con los hijos de la Malinche, desde luego con Alfonso Cuarón y con todos quienes han hecho esta nueva campaña, que los queremos invitar a que la vean, a que se sumen, a que la difundan y que entendamos que parte de la nueva responsabilidad, de la nueva normalidad es también una nueva responsabilidad, hacernos cargos y concientizarnos de que en estos momentos ayudar a quienes nos ayudan siempre es una de las mejores formas de ser mexicano y mexicana. Entonces, si nos permiten, quisiéramos pasarles el video. Música 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 Muchas gracias, muchas gracias maestro Soberrobleo, muchas gracias Marcelina Bautista por traer este mensaje. Y quisiera sólo retomar, porque este es un mensaje que hemos estado diciendo todos los días o cada vez que surge esta inquietud de que las personas pudieran no estarse quedando en casa. Y hemos insistido que es imprescindible tener conciencia de que aquí hay dos elementos por encontrar un justo balance. Por un lado, el controlar la epidemia, tener un mejor control, una reducción en el número de contagios, que obviamente es una prioridad que no se puede postergar porque nos interesa proteger la salud y la vida de las personas. Pero por otro lado, en México y en cualquier parte del mundo, las medidas de control sanitario, de reducción de contagios en una epidemia, implican un estado especial de desmovilización que deja a las personas que viven al día en una extraordinaria indefensión. Y México es un país, por demás, polarizado por importantísimas desigualdades sociales y económicas que vienen de mucho tiempo, que se hicieron más graves y más agudas en los últimos 40 años y que llevan precisamente a que personas sufran un estado de indefensión social, económica, jurídica, política, en todos los sentidos. Entonces, me parece extraordinariamente importante el mensaje que hoy nos trae Marcelina Bautista y que nos lleva a todas y todos, espero, a la conciencia de que todas las personas tienen que tener acceso a los derechos que merecen, que consagra la ley y no se trata efectivamente de caridad o de buena voluntad o de un gesto de amabilidad. Es una obligación, es una obligación ética, es una obligación legal que corresponde a la justicia y que esa la ejercemos todas y todos en una relación de contrato, aunque no esté escrito, con las personas trabajadoras del hogar. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Marcelina. Gracias, estimados hoy. Vamos a darle la palabra a Liz, a usted, a usted, a Carlos, pero a ver, vamos por partes. Y usted, que ayer se quedó pendiente. Por favor. Buenas noches a todas y a todos. Lizbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Mi primera pregunta sería para el maestro Zoe Robledo. Se sabe hasta el momento cuántas trabajadoras del hogar han sido infectadas por el COVID y teniendo o no teniendo seguro si han sido atendidas. Y por otro lado, para la coordinadora del centro de capacitación, Marcelina Bautista, ¿qué mensaje les das a las trabajadoras del hogar que hoy ya perdieron su empleo, que están en casa ya sin recibir un sueldo y que inclusive le han pedido a los patrones que las aseguren, pero no quieren? Yo misma conozco casos que han pedido que tener este seguro, pero no se los dan. ¿Qué mensaje les das a ellas que hoy te están viendo y qué les dices? Gracias. Sí, con mucho gusto. Del número total de las personas trabajadoras del hogar que están en el programa piloto no tenemos un reporte de un número muy grande, afortunadamente. Desafortunadamente, el universo es de dos millones, de más de dos millones de personas en el país, pero que no están aseguradas. Eso no significa que no hayan tenido atención en algún hospital público o del seguro social, toda vez que incluso ya en este momento estamos abiertos para recibir a población no derechohabiente. Pero justo eso es lo que deberíamos de poder saber, una vez que en la nueva normalidad este trabajo tan digno, tan importante dentro de la sociedad estuviera regularizado por completo. Pero bueno, es una gran pregunta del total de las trabajadoras que están en el piloto. No tenemos un dato exacto, pero no sabemos que hubiera un número importante de contagios. Lo que sí sabemos es que ya más de dos mil han solicitado el crédito de 25 mil pesos, lo cual va a ser de un gran apoyo para ellas en este momento. Y una campaña como esta y un acto de responsabilidad y solidaria también puede ser importante para para el resto que no están en el programa piloto. Bueno, lo que le digo todos los días a las compañeras es no hay forma de decirle siéntete tranquila, quédate encerrada, porque ellas no tienen un sustento. Entonces, más que decirle quédate en tu casa, porque eso no puede aplicar para muchas, porque ellas viven al día y tienen que… lo que sí es como reforzar este video que sensibilice a la población para que también haga lo que les toca, el Estado hacer lo que les toca, los empleadores, las mismas trabajadoras del hogar, tienen que conocer sus derechos y exigir lo que les toca, ni más ni menos que lo que marca la ley. Y entonces, hay muchas trabajadoras del hogar que prefieren un trabajo que exigir eso, porque precisamente le pagan. Pero todo el tiempo se están quejando de que trabajan más de 14 horas, piden seguro social y no le quieren dar porque no tienen dinero, o si le dan seguro social que le rebajan el salario. Entonces, se enfrentan a eso y finalmente no hacen nada. Y por eso también llevamos muchos años y poco hemos logrado organizar a las compañeras, porque prefieren tener un trabajo a lo mejor precario, a lo mejor con maltrato, discriminación, pero tienen miedo a organizarse. Pero es un derecho a la organización, por lo tanto, pido a mis compañeras que nos unamos y que aprendan esos derechos y puedan también hacerlo exigible, simplemente porque son personas con derechos, son trabajadoras con derechos. Y ahí estamos todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente el Centro de Apoyo y Capacitación, que damos asesoría, que damos capacitación a ellas y también hoy estamos planteando, replanteando todas las formas de regreso, porque también así como exigen los empleadores todos los cuidados de regresar, también ellas tienen que tener mayor cuidado y sobre todo el cumplimiento de sus derechos. Van a regresar y deben de firmar contrato, van a regresar y deben de tener seguridad social. Muchas gracias, Liz. Por favor, y luego usted. Buenas noches, secretario. Buenas noches, subsecretario de Atel. Invitada. Buenas noches, Marcelina. Directores, buenas noches. Ángel Juan Sánchez, del Arsenal.net. Mi pregunta no es una, es para Salud. ¿Se está pensando ya en alguna política pública integral para enfrentar las nuevas pandemias? Muchas gracias. En términos generales, el trabajo de preparación para una pandemia no empieza cuando se prepara para la pandemia en concreto. ¿Qué ocurre? Que fue la situación de México, que desde el 3 de enero empezamos a hacer los preparativos y de hecho fuimos uno de los primeros países de la región y del mundo, fuera de los directamente afectados de origen como China, que empezamos a prepararnos. Sin embargo, debemos reconocer que este es un proceso gradual en el que a través de distintos años, y mi reconocimiento para todas las contribuciones que en administraciones previas ha existido para la preparación y las capacidades establecidas que puede tener un país. Esto implica capacidades en vigilancia epidemiológica, incluyendo los componentes del laboratorio. Tenemos un magnífico laboratorio nacional de referencia, el INDRE, que desde hace muchísimos años forma parte de distintas redes de vigilancia global. El INDRE se estableció en 1929, originalmente como Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, y desde 1995 como Laboratorio Nacional de Referencia. Implica tener, ya dije, un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, implica tener capacidades de respuesta en salud pública, incluyendo comunidades profesionales de epidemiología de campo, que puedan hacer la investigación de brotes, la promoción de la salud, que puedan hacer la vinculación con los sistemas de salud, los sistemas de procuración de atención médica, en fin. Es decir, es todo, todo un repertorio. La investigación científica, que es fundamental, hoy lo estamos viendo con las contribuciones de estas comunidades académicas, de matemáticas y matemáticos y geógrafos y geomáticos que nos auxilian en este empeño. Entonces, todo esto es un proceso de preparación que se da a lo largo de mucho tiempo y cada vez que hay una nueva pandemia es una oportunidad para revisar las lecciones que se pueden aprender en el proceso de estar siempre preparados. Comento algo que inició desde antes de COVID, mucho antes de COVID, cuando empezamos esta administración, establecimos, ya lo hemos comentado con varios de ustedes, el plan de tener tres nuevos centros nacionales que estarán entrando en funciones, espero que pronto. El Centro Nacional de Emergencias en Salud, que será un centro especializado para la coordinación, la preparación y la respuesta ante emergencias de salud. Esto, insisto, no es por COVID, esto fue un proyecto que inició con nosotros en la administración. El Centro Nacional de Diagnóstico en Salud, que aprovechando las capacidades del INDRE y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública extendería sus capacidades para normar, regular el desempeño de los laboratorios de diagnóstico clínico. Y el Centro Nacional de Inteligencia en Salud, que fusionaría el Sistema Nacional de Información en Salud y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológicos en un solo elemento, con un nuevo enfoque, que es el de inteligencia en salud, que es una disciplina mucho más amplia. Estos son tres de los elementos de estos planes de preparación que, insisto, COVID nos da la razón de la importancia de dar estos pasos, pero son proyectos que iniciaron con nosotros en la administración. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al colega de Sonora y después los vamos… Allá está Blanca Valadez, luego nos vamos con Carlos. Y también la compañera de allá atrás, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, efectivamente de Sonora, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política Rock and Roll Radio y Lobos FM. De hecho, mi pregunta es específicamente sobre Sonora. Estamos preocupados en el Estado y, bueno, entendemos la lógica de que hay muchas pandemias dentro de la pandemia y que quizás Sonora por la incidencia no es tan trascendente por el momento, porque no representamos mucho, tenemos poco más de mil 300 casos confirmados. Más sin embargo, hemos visto, por ejemplo, ahorita en el informe de movilidad parece que en Sonora se han estado portando mal, estamos arriba del 65 por ciento. Y la otra es que vemos con preocupación una tasa de contagio mucho más allá de lo normal en la clase política de nuestro Estado. La alcaldesa de Hermosillo está enferma de coronavirus, el secretario de Gobierno está enfermo de coronavirus, el secretario del Trabajo lo está también, diputados del Congreso que han estado sesionando, además han resultado positivos a coronavirus. Entonces, me gustaría a mí, porque hemos visto con atención las gráficas que presenta de los casos de Culiacán, de Tijuana, quizás de Veracruz, de Tabasco y de la Ciudad de México, me gustaría que en algún momento fuera posible que nos presentara cómo está la curva en nuestro Estado. Sabemos que por la extensión de Sonora es difícil, porque tenemos Hermosillo, que es un caso, Nogales, San Lurio, Colorado, Cajeme, etcétera. Y la otra es usted, doctor, en particular, pues tiene muchos seguidores que ven esta conferencia de prensa cotidianamente en Sonora. Me gustaría que en el caso particular, y dado que ya se demostró que tenemos una movilidad de arriba del 65 por ciento, nos ayudará a hacerles un llamado a los sonorenses para que se disciplinen y se queden en casa, como usted lo ha planteado, para que podamos aplanar la curva también allá. Muchas gracias. Con mucho gusto. De hecho, he grabado mensajes específicamente para Sonora, con un mensaje semejante al que he grabado para otras entidades federativas. Y es en este sentido, como usted muy correctamente dice y aplica para todo el país, si no reducimos la movilidad quedándonos en casa, no vamos a tener una reducción de los contagios. Efectivamente, Sonora, aquí le puedo compartir de manera informal, lo estoy viendo frente a mis ojos, el informe técnico que nos comparten los colegas matemáticos. En el caso de Hermosillo se estima que el momento acme, pico, cresta de la curva epidémica ocurrirá al final de mayo, cerca del 4 de junio. Todavía les falta un trecho largo de la epidemia, posiblemente la epidemia se propagaría hasta la primera semana de agosto. Y lo que vemos en los indicadores de transmisión, específicamente el número básico de reproducción y el número ajustado de reproducción por tiempo, es que tienen una importante eficiencia de transmisión. Y esto sólo se puede explicar porque hay demasiada movilidad en el espacio público. La gobernadora Claudia Pavlovich, con quien hablamos esta mañana junto con otros miembros de la Convención Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que tuvo a bien organizar una reunión con las autoridades federales de salud y de otros ramos. Justo expresaba esto la gobernadora Pavlovich, y reconozco que lo dijo con vemencia, con énfasis, dijo cuando ustedes en la Ciudad de México hablan de que vamos a la nueva movilidad, en Sonora se percibe como que aquí estamos en la nueva normalidad. Entonces, mi reconocimiento a la gobernadora, que se lo toma muy en serio y que fue enfática en pedirnos precisamente, coincide exactamente con lo que usted me está diciendo. Hacemos el llamado al estado de Sonora, lo hacemos para todo el país, pero en este caso también para Sonora todavía les falta un buen trecho de la curva epidémica, todavía tienen una muy importante transmisión y depende de las y los sonorenses que se reduzca esa transmisión, que se eviten contagios, que se eviten casos y desde luego que se prevengan muertes, que serían extraordinariamente lamentables si no se logra esa reducción. Muchas gracias. Blanca Valadez, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero saber si nos puede comentar cuáles fueron los acuerdos con la Conago. Existe molestia por algunos gobernadores que dicen que es el gobierno federal que quiere imponer su propio semáforo y no considerar los semáforos que ellos consideran deben de manejar. Van a dejarles esta autonomía o ustedes van a ser los que manejen este semáforo de movilidad. También preguntarle, existe y aprovechando que está el maestro Sobé, existe algún sector de trabajadores que están molestos y están convocando a un paro nacional el próximo primero de julio. ¿Es posible darse este paro? ¿Por qué hay tanta molestia, sobre todo en el sector salud? Consideran que no. Y también, nada más por último, preguntarle. Hoy parece que fue el día con mayor número de muertes y con mayor número de casos. Podríamos decir que es el punto de deflexión o el punto de quiebre o la curva que empieza a inclinarse o todavía no hemos llegado a esa meseta. Muchas gracias, Blanca, por sus preguntas. Empiezo con la tercera, porque es un tema que hemos comentado y quisiéramos seguir destacando. No hay una sola epidemia. México es un país con dos millones de kilómetros cuadrados, con distintos asentamientos humanos, en metrópolis, ciudades medianas y pequeñas y una cantidad amplia de poblaciones, de poblados, de 15 mil o menos habitantes. No se da una sola epidemia. Entonces, no tengan la expectativa de que va a haber un momento en donde toda la epidemia empiece a bajar. Hemos destacado la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, el Valle de México, porque ocupan casi el 50 por ciento de los casos nuevos que se presentan. ¿Por qué razón? Porque es la zona más poblada del país, en conjunto es casi el 25 por ciento de la población del territorio nacional. Entonces, en este momento tenemos el periodo de la cresta que está en una meseta. Ya empezamos a ver señales tempranas de reducción en la incidencia de casos, enseguida empezaremos a verla en las hospitalizaciones y en las hospitalizaciones críticas, que tienen un desfase de cinco a siete y de quince días respectivamente. Cuando eso ocurra, tendremos una muy importante disminución de la suma de casos a nivel nacional. Y de todos modos seguirán en ascenso varias epidemias, la de Sonora, la de Guerrero, la de Tamaulipas, que tiene incluso patrones de distribución diferentes, la del Valle de Toluca. Entonces, hay varias. No es sorpresa alguna que sigan aumentando los casos. En la medida en que son casos acumulados y que representan el porcentaje de la suma de casos acumulados, tenemos efectivamente cada vez más casos. Entonces, en algún momento, cuando empiece a bajar la intensidad de la transmisión en la Ciudad de México, cosa que ocurrirá seguramente en el curso de la siguiente semana, veremos una reducción sustancial en la frecuencia de casos diarios. Pero en la medida en que en muchas zonas del país siga activa la epidemia, seguiremos viendo cada vez más casos. A eso voy, exactamente. No creo que los gobernadores y las dos gobernadoras o la gobernadora y la jefa de gobierno estén molestas, porque confío completamente en su integridad y la lealtad de su palabra. Tuvimos una espléndida reunión gracias al presidente de Conago, el gobernador Carlos Mendoza Davies de Bacalifornia Sur, al gobernador Mauricio Vila, que es el responsable de salud en la Conago y es gobernador de Yucatán. Una gran participación, un gran entusiasmo, mucha claridad en sus inquietudes. Esta inquietud en particular la expresó la gobernadora Pavlovich, la expresó el gobernador Corral, lo expresó el gobernador Omar Fallad, la expresaron varios gobernadores en este sentido de decir, por favor, ayúdenos a que la comunicación hacia la población de nuestros estados deje muy en claro, y esto lo hago ahora mismo, dejar en claro que al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia no regresamos a la normalidad, transitamos a la nueva normalidad y esto lo que quiere decir es que un número significativo de estados estarán todavía en intensa transmisión, todavía van a estar en intensa transmisión. En algunos estados donde hay asentamientos humanos más dispersos y empezamos a ver una tendencia a la baja, destaco Quintana Roo, es posible que al inicio del primero de junio todavía tengan intensa transmisión, pero empecemos a la semana siguiente ver cambios favorables en los indicadores que lleven del semáforo de rojo a naranja, amarillo y eventualmente a verde. Entonces, nos debe quedar claro esto a todas y a todos. Al término de la Jornada Nacional no se acabó la epidemia, la epidemia continúa, la epidemia como hemos explicado una y otra vez y mostrado en mapas, tiene una distribución heterogénea, esto quiere decir hay estados con mucha transmisión, hay estados con transmisión intermedia y no están sincrónicos. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Entonces, ese es el escenario para el que hay que estar preparados. Sobre el semáforo, dejamos muy en claro, lo dejo en claro aquí también, un solo semáforo nacional. ¿Por qué razón? Porque si usamos distinta metodología, entonces empezamos a evaluar las cosas diferentes y reconocemos patrones de ocurrencia de la enfermedad diferentes. Hay un solo semáforo nacional consensuado precisamente, para eso fue la reunión y ya lo habíamos presentado antes con ellas y ellos con los estados, va a haber un diálogo muy fluido. Los martes presentaremos el estado del semáforo para cada entidad federativa, cada entidad federativa obviamente va a tener un color diferente de acuerdo a cómo esté la epidemia. Entonces, un solo semáforo es un solo instrumento, qué calificación de riesgo se le da a cada estado será variable para cada estado y en cada semana. Los martes lo compartiremos con las autoridades estatales, tendremos un periodo de martes a jueves para estar conversando los detalles que se conocen a nivel local y que pueden complementar y enriquecer la información que tenemos en la federación. Lo presentaremos públicamente los viernes y entrará en mejor los lunes siguientes. Esa va a ser la rutina. Como también hemos explicado, la Ley General de Salud y otras disposiciones son muy claras cuando hablan de concurrencia. Concurrencia quiere decir hay dos partes al menos que participan en un mismo proceso y la Ley General de Salud establece con claridad qué tramo le corresponde a la autoridad federal, qué tramo le corresponde a la autoridad estatal. Los estados pueden tener disposiciones adicionales que hagan más estricta la regulación sanitaria o el manejo sanitario de la epidemia, pero no disposiciones que relajen disposiciones federales. Maestro Osorio Robledo. Muchas gracias. Gracias. Simplemente decir que nuestra tarea es, por un lado, siempre escuchar a los trabajadores en todos los casos y que la responsabilidad de entregar y tener equipos de protección personal para el personal que sean los adecuados y de calidad nunca es producto o respuesta a una manifestación, simplemente es lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas en todos lados y además por parte de todas las instituciones y respetamos todas las manifestaciones que puedan haber. Uno de los elementos fundamentales de este gobierno es el respeto a la libre manifestación, el respeto a los derechos democráticos y constitucionales. Entonces, creemos que debemos mantener esa posición de respeto y de apertura y seguir resolviendo en todos lados, no sólo donde no hay manifestaciones, en todos los lugares donde haga falta. Esta está siendo una epidemia, una pandemia muy larga y eso significa tener que seguir adquiriendo equipos de protección personal en todos lados, en un momento en donde todo el planeta está en situaciones más o menos similares, sobre todo ahora aquí en nuestro continente. Entonces, es algo que va a ser de carácter permanente y hay que seguir resolviendo, como lo hemos dicho en gerundio, todo el tiempo resolviendo, comprando, adquiriendo, distribuyendo y sobre todo administrando al personal que lo necesita. ¿Puedo hacer un paro nacional o no? No, no me correspondería decir legalmente… vaya, creo que no entiendo su pregunta. ¿Legalmente si se puede hacer un paro nacional? ¿El personal médico puede tener a su opción de hacer un paro nacional por la inconformidad que tienen respecto al equipo que le están dando? Es que me parece que habría que revisar el caso específicamente. Trabajadores de la salud son casi un millón en todo el país, de todas las instituciones y sumando a los privados, y hay diferentes sindicatos. En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social hemos trabajado de manera muy cercana en lo que han sido también sus demandas, equipo de protección personal, bonos, reconocimiento, jornadas, incorporación de equipos COVID. Se nos acabó el tiempo, estimado Carlos, son las 20.01, pero mañana continuamos con las conferencias de prensa. Muchas gracias, maestro Sorrobledo. Marcelina, muchas gracias por acompañarnos y dar este importante mensaje. Compañeros José Luis y Ricardo, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.